Vamos a algo duro, fuerte. Ayer le prometimos, cuando estuvo aquí, Kika Luna, la hermana de Carla Luna, Las Lavanderas, ¿se acuerdan? Trabajó acá en Estrella. Carlita tenía muchos problemas con Américo. Tenían dos hijas en común. Américo la había dejado por irse con Carla Panini, su compañera, su amiga, su colega, el dúo, Las Lavanderas. Panini se quedó con todo, con su macho, con sus hijas, con todo. Bueno, esta discusión, este audio en exclusiva que van a escuchar, ahí van a ver cómo Américo la amenaza, cómo la trata, las peleas que tenían, los reclamos. Carlita, que en paz descanse, y Américo Garza, el monstruo de Monterrey. ¿Por qué disponen de mi tiempo? No estoy disponiendo... A ver, no, sí, porque me dices, pasa por ella estos días, ¿tú cómo sabes qué tengo que hacer? Bueno, si no pasas por ella... Yo me programo para... Pero si no, no pasa nada, puedes pasar por ellas lunes y martes de la próxima semana, o martes y miércoles. Pero yo te estoy diciendo, yo también tenía planes con ella. ¿Por qué antes de reservar tus vacaciones no me avisas? Oye, quiero irme un fin de semana con las niñas. Pero no pasa nada, tan simple como ponernos de acuerdo. Tan simple como ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Puedes cambiar el fin de semana? No puedo cambiarlo porque estas vacaciones me buscaron el espacio en el hotel, que es un hotel cinco estrellas, todo incluido, y el vuelo. Y había exactamente para este fin de semana. No hay ya para después. ¿Quién va a estar con mis hijos? O sea, necesito saber... ¿Yo? ¿Mis hijos y yo? O sea, nada más ustedes. ¿No llevas hombres? ¿No llevas... ¿Cómo voy a llevar hombres, Americón? Esa es una pregunta, la verdad, entiéndemelo. No pregunto por ti. No, pero ¿cómo voy a llevar hombres, Americón? Nunca he llevado... Nunca he llevado hombres. Probablemente. O sea, a mis hijos les muestras a Sergio. No sé si ya tengas otro, o al mismo Sergio, o si vas a viajar con otra persona. Sergio vino a presentarse a mi casa porque vino a pedir mi mano para casarse conmigo. Y a Sergio tú lo conociste y tú se lo presentaste a tus hijas también. Es una persona educada, es una persona de 43 años. Empezamos en mi día. Simplemente tú no debes de disponer de mi día. Así es fácil. Déjame ver si lo puedo mover. Si lo puedo mover, sin problema. Bueno, nada más una cosa, Américo. Como todavía no estamos ante un juez agarrando los días que te corresponden a ti y a mí, yo la verdad en esta ocasión, disculpa, me voy a hacer caso omiso a eso, ya que no hay una ley ahorita de momento que me diga qué días me tocan a mí y qué días te tocan a ti. Entonces, voy a tomármelas... ¿A qué no puedo pasar todos los días por ella? Pues, si no molé... No, porque esta es mi casa. Escúchame, yo te espero respetando a ti. No, no me estás respetando porque no me estás dando el dinero de tus hijas, Américo. O sea, te acabo de dar una... Me diste 30 mil pesos de Arturo y me diste 30 mil pesos de Estrella TV. ¿De tus hijas no me has dado un 5 desde el año pasado? No, de Arturo no te ha dado nada. Bueno, yo lo tomo como de Arturo. No, no es lo que... No, no, yo te lo di para mi hija. No, no, no. A mí tú... No, no, no. A mí tú me debías... No, no es lo que tú digas. Tampoco lo que tú digas, Américo. Así de fácil. Así de fácil. Ajá. Por dar un pinche 5 y olvídate de tu dinero. Bueno, no me des nada, entonces. No va a pasar, ¿ok? Espérate, espérate a que el rato te avise y... Te voy a decir por qué. Porque tengo meses yo manteniendo a tus hijas, comprando pañales, dándoles de comer y tú no eres para arrimarte a ver qué necesitan tus hijas, ¿está? De la camioneta que te quedaste, que se quedó tu hermano mía, que me debía 30 mil pesos y otros 30 mil de sueldo de Estrella TV. Todavía me debes los meses de tus hijas y todavía me debes el millón de pesos. Al rato te aviso que puedo pasar por ella. No, pues no, no. Mira, Carla. Mande a Américo. En verdad, en verdad, Carla. Sí. Ahora sí ya no tengo que respetarte nada, no me hagas... Yo no te estoy diciendo que me respetes ni que no me respetes. Te estoy diciendo bien. ¿Me estás amenazando? No, te estoy respetando y te estoy diciendo no te metas en un problema. ¿Me estás amenazando? No, 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 nada más te estoy diciendo bien. No nos hagas... No, no, no hagas peleitos porque yo no te estoy haciendo peleitos. Tan fácil, tan fácil que es decir... Ok, Carla, llévatelas. Yo me quedo con ellas lunes y martes. Ahora, voy a hacer los movimientos para también yo ver que ya tengo libres y poder pasar por un chica. ¿Entiendes? Ya, perfecto. Ya estás diciendo de otra... Claro, ahora... Claro que lo comprendo porque ahorita estás diciendo voy a hacer los movimientos para saber... Tu cerebrito no alcanza a comprender que te quedas en tu diablo para hacer los movimientos. Ya me lo estás diciendo, exacto, pero no lo decías así. Al rato te abro y te digo que días paso por ellas y te puedo hacer también los movimientos. Ándale, perfecto. Qué bárbaro lo que vivió Carlita Luna con este señor. Claro, él era el manager de las lavanderas. A la Panini le pagaba todo completo. A Carla Luna le retenía los sueldos tanto de Estrella, que trabajaba aquí con Platanito, y también de las giras que hacían por Estados Unidos y California. Es decir, este hombre, un monstruo, que terminaba maltratándola a una chica que después al final murió de cáncer. Realmente muy, muy feo lo que hace este Américo Garza, que hoy está en guerra con la familia Luna. Y las cosas que salieron ayer horribles. Señoras y señores, al que el Alec Baldwin, digo por el mal humor de México, a Adame la está pasando muy mal. Diana Golden lo está presionando para que le pague, pero lo que encontró en sus cuentas bancarias no es la plata que tiene un millonario. Fuerte, exclusiva, Diana Golden nos revela cómo es que logró con su abogado embargarle su cuenta de banco a Alfredo Adame, quien le debe aproximadamente 20 mil pesos, poco menos de mil dólares de la demanda por difamación y daño moral que ella le ganó. Él puso un amparo para no pagar, pero resulta que Jim hizo un programa conmigo en Televisa, y pues yo avisé obviamente al abogado de qué tal día cobramos, porque cobramos el 15 de octubre, en la quincena de octubre, todos los actores de ahí, no nada más. Yo fui por la lana, no por el placer de verlo. Pero bueno, entonces ya con eso, con la investigación de cuentas que se resume a una sola cuentecita de 8 mil pesos, fíjate el millonario, entonces se le embargaron las cuentas y el licenciado Víctor Carrillo sacaron, creo que de los 8 mil le sacaron 5 y luego por ahí de otro depósito que le llegó le sacaron otra cantidad de dinero. Aunque según la actriz, lo que le debía ya aumentó. Cada que él no nos atendió, cada que él no atendió al juez y cada que no recibió una notificación, mira, como cuenta registradora, se le fueron subiendo las multas. Entonces de multas ya debe como 28 mil pesos, que para alguien tan millonario como él, porque lo guapo sí, ya que no lo diga, porque yo lo acabo de ver hace menos de un mes en el foro y es una pasita de arrugado, qué tipo tan feo. Y le envía un fuerte mensaje para que le salde la cuenta. Miren, salga del clóset de los cobardes, ojo, estoy diciendo el clóset de los cobardes, de la cara, por primera vez los pantalones, y de la cara a quien le debe, y de la cara a sus hijos, no sea tan cobarde, de la cara, de la cara, y pague lo que debe, haga lo que debe, come chocolate, no solo a mí, a toda la gente, y a todas las mujeres que ha insultado, qué chistoso que solamente insulta a mujeres. O lo vi en vivo, que Carlitos Trejo, que es un buen hombre, trabajador, ese sí trabaja, no vive de las mujeres, ese sí trabaja, le ofrece que vaya a trabajar con él, que él le paga platica para que nos pague. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Luz verde, luz roja, parece el calamar esto, ¿eh? Qué fuerte, cómo le tiró a la subular a este hombre, claro, millonario, pero autos viejos, una casa vieja, no plata en el banco. Adame, paga lo que debe. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!